Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 18 de diciembre, la tercera semana de Adviento. También hoy celebramos a Nuestra Señora de la Esperanza. En esta tercera semana de Adviento es imposible preparar la Navidad, prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que poseyó Santa María por el futuro próximo, inmediato de su parto. Eso es lo que quiere expresar con la expectación del parto, como se le llamó también en otro tiempo, o Nuestra Señora de la O, como popularmente también se le denomina hoy. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Mateo, capítulo 1, del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José, antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo, José, su esposo. Que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. José, el hombre de la obediencia, lo que también podríamos llamar el fía de San José, el hágase, la voluntad de Dios. José y María estaban ya prometidos en matrimonio y resultó que antes de vivir juntos, ella esperaba un hijo. Los de esposorio, que precedían a la boda, tenían entre los judíos la categoría de un compromiso matrimonial en firme. De ahí el lenguaje del ángel, María tu mujer. Si José quería romper el matrimonio, no tenía más salida que la denuncia pública o el repudio. Su decisión de buena persona fue abandonar en secreto a María, sin denunciarla públicamente. Entonces tiene lugar el anuncio del ángel del Señor a José, diciéndole, No tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Esta es la revelación fundamental y el dato de fe del Evangelio de hoy. ¿A qué podía obedecer el reparo de José? ¿Conociendo a María, su mujer? ¿Cómo dudar de ella? Imposible. Además, sin duda que María le había puesto al corriente de lo que sucedía. Su reparo, por tanto, no se refería a María, sino a sí mismo. No quiere interferir en los planes del Señor, a los que él no da alcance. ¿Cuál era su papel como futuro marido de una mujer a quien Dios había tocado con su espíritu? La palabra del ángel del Señor vino a dar seguridad, luz, sobre su misión y confianza en Dios. Sería el padre legal del hijo de María, venido del Espíritu Santo, para salvar al pueblo de sus pecados. La duda fue vencida por la obediencia de la fe. Así es como San José conecta con la dinastía mesiánica. No solo por razón de genealogía, sino sobre todo por el dinamismo de la obediencia de su fe. Esa fe que le impulsa a aceptar una misión oscura y sin brillo especial, pero muy importante en los planes de Dios sobre la salvación humana. En un llamado de amor y conversión de Santa Teresa de Jesús un 18 de diciembre, en el apostolado se lee, Es verdad que están viviendo los últimos tiempos, pero además están viviendo tiempos de misericordia. Son los tiempos, los últimos, pero la misericordia del corazón de Jesús sobreabunda de tal manera que ha enviado al Espíritu Santo y al doloroso e inmaculado corazón de la Reina Celestial a reunir, formar y guiar a su reino, a su pueblo, a su grey. Y el Señor desea que las almas caminen hacia la santidad, pero desde aquí en la tierra, el Señor está dando la gracia de que vivan en la perfección del amor. Para eso están revelando este itinerario espiritual de las moradas de perfección. Que son sus sagrados corazones unidos. La corona de perfección, corona de los sagrados corazones unidos, ayuda a profundizar en los llamados de amor y conversión. Oren continuamente esta corona de perfección. Escuchen atentamente al cielo. En primer lugar, el santo evangelio, y luego los llamados de amor y conversión, que están al servicio de la palabra de Dios, y así podrán santificar con la ayuda del Espíritu Santo y la presencia maternal de María, sus vidas, recorriendo la morada de perfección, clamen, oren y pidan la primera morada que es el don del Espíritu Santo. Yo, Teresa de Jesús, intercedo por cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.